Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Zero. ¿Se me hace más fácil decirlo así? Así no tengo que decir el título del juego. Vale, pues vamos allá, vamos a continuar. Estamos con Rebeca12 en el vestíbulo. Lo dejamos en el anterior episodio que no hicimos mucho, hicimos lo de los Hunters, con aquello de Billy, que morimos bastantes veces. Y la última vez era que tenemos que ir a esta parte de la mansión con la llave del agua y esa parte tiene bichos de esos verdes. Entonces lo que vamos a hacer es, pero necesitamos a que vayan los dos, tenemos que ir con los dos porque uno tiene que tocar la música y que el otro... Madre mía, ¿cuánto te la estoy aquí, no? Uno tiene que tocar la música y que el otro lo abra después. Entonces, era aquí, ¿verdad? Vale, pues vamos a hacerlo... Poco a poco. Vale, vamos a ir primero con uno y luego con el otro. Porque hay zonas seguras, entonces... Vamos primero con Rebeca, que es la más dañada, y luego con Billy. ¿Cuál es el problema? Que están los bichos esos. Que te matan... Vale, entonces, en la sala esta que hay al lado, justo aquí al lado, hay un bicho de esos. Entonces ahí no vamos a ir de momento. Porque hay un bicho de esos. Vamos a ir poco a poco, ¿vale? Lo tienes tú, Billy. Vale. Pues, tu primero, Rebeca. Vale, hay que ir justo al fondo. Pasar al primer bicho de estos. Vamos a ir muy poco a poco. Porque si, si no... Vale, hay que pasar al primer bicho de estos y entrar en la sala de aquí al lado. Aquí. Por suerte, en teoría, aunque el espacio sea cerrado y tal, puedo huir. El problema va a ser la cámara, creo. Vale, aquí no había nadie. Vale. Aquí no había nadie. Vale, esto estaba así. Había un piano. Pues aquí no hay nada más. No, nada. Nada importante. Está el piano. No sé si Rebeca podía tocarlo, no me acuerdo. Rebeca no sabe tocar el piano. Bueno, sabe, pero mal, ¿sabes? ¿Ves? Sabe tocarlo, pero sabe tocarlo mal. Entonces, creo que eso implica que no funcione, ¿verdad? Exacto. No funciona. Tiene que hacerlo Billy. Pero cuando lo hace Billy... Luego lo ha desbloqueado, rebetó Ben. ¿En serio? Porque cuando lo hace Billy se abre esto, pero es que el Billy se queda encerrado. Entonces, a lo mejor sí que hay que coger algo para que Billy... Vale, tú te vas a quedar aquí. Y Billy vas a ir a la sala del fondo. Mejor, mejor, mejor. Vamos a ir a... ¿Cuánto inventario tiene Billy? Depende del inventario, podemos intentar meternos en esta sala de al lado. Ah, bueno, está vacío. A ver si hay algo aquí. Porque aquí hay un tío de esos. Otro de estos. Entonces, me la puede liar, pero quiero ver a ver si hay algo. Porque entré y me mató. Porque intenté luchar. Y contra ese no puedo luchar. Pero... Quiero ver a ver si hay algo. Vale, porque sé que hay... O sea, porque están... Aquí está el bicho este. Pero a ver si hay algo. Nada, ¿no? Ah, sí. Palanca de torno, vale. Ya está, pues vámonos, ¿eh? Bro, bro, bro. Ya está, ya está. Gracias, gracias, gracias. Por tu ayuda. Tenemos una palanca. Y ahora vamos a ir donde Rebeca. A ver qué pasa. No me toques... No, no me toques... No. Hola. Es tan pequeño el sitio este, tío. Y para pasar por delante de él nos vamos a reír, ¿eh? Vale, hola, Rebeca. A ver, ¿cómo vamos de vida con este tío? Así. Bien, está bien. Apenas no le ha quitado nada. O sea, le ha hecho daño, pero... ¿Ves? Billy sí que sabe. Que en el Resident Evil 1 es Jill la que sabe tocar el piano y Rebeca la que no. Pero Rebeca aprende. O sea, la dejan ahí un rato y aprende. Eso con la campaña con Chris. En la campaña con Jill, en teoría, Rebeca no la ves tampoco. Ah, bueno, ah, leche, pero claro, Rebeca puede ir a coger eso. Lo puede coger Rebeca y Billy le vuelve a abrir la puerta, ¿no? Vale, ah, pues ya está. O sea, va Rebeca, coge esto y Billy le abre la puerta. Tenemos aquí balas de Magnum. Perfecto. Y aquí está la batería. Ahora se cierra la puerta. Pero en teoría Billy debería ser capaz de abrir. Pone algo en la puerta, pero... Coge la botella, niña. Ah, no, no puedo. Tengo el inventario petado. Vale. No puede nada. A ver, Billy abre. Sí, toca el piano. Pero cómo sabe... O sea, bueno, vale. Está tocando la partitura que hay ahí. Nadie sabe de una partitura tan rápido. Por muy Billy que seas. Yuju. ¿Pero se abre para siempre o solo para un rato o qué? Porque quiero coger la botella. Pero claro, no puedo. Bueno, pues si acaso vamos a ir... Vamos a... Ah, ahí tenemos el maletín. Vale, voy a dejar esto en el suelo. Voy a entrar a coger la botella. Y me salgo. Pero quería hacerlo con Rebeca porque... A ver si se va a cerrar y cómo salgo, ¿sabes? Vale, claro. No puedo llevarlo. Vale, a ver. Ahora debería guardar, pero obviamente no voy a guardar. La caja esta de metal tenía una contraseña, ¿verdad? Necesitamos una contraseña de cuatro números. Es verdad. 3, 8, 5 grabados en una esquina. ¿The fuck? ¿En serio? ¿3, 8, 5? No, no será. No puede ser. Uy. No puede ser tan obvio. Se ha abierto. Me cago en la leche. La Magnum. Es la Magnum. Piezas de pistola. Conjunto de varias piezas consiguiendo una mirilla y un soporte para esta. El montado de la pistola se incrementa a precisión de tiro. ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Ah, qué guay! Pues, yo qué sé. Por la botella, ¿no? Yo, yo, yo qué sé. Vale, tengo la pistola mejorada. Luego es bloqueado personalizado. Bueno, pues se lo haría a Rebeca porque Billy lleva las comedazas, ¿sabes? Entonces ahora tenemos más precisión, ¿no? Damos más a la cabeza. ¡Ah, sí! Pues eso está bien. Vale, a ver. ¿Y ahora qué? Tenemos todo lo que hay aquí. Tenemos la batería para ir a lo de atrás. Tenemos la palanca. Para ir solo con Billy. Voy a intentar cruzar al tipo este y voy a ir hacia la... O sea, hacia más adentro. Me voy a meter más. Y espero que no haya más bichos de estos, tío. Eh... Es que mirad dónde está, tío. Luego para salir con Rebeca vamos a pasarlo mal. Vale, aquí no hay nada. Vale, no hay nada. A ver, ¿dónde mereficia más...? Yo me metería por esta. A ver qué pasa. Es que me da miedo que haya bichos de esos, tío. Vale, esto está petado de cosas. Es que puede haber un tonto de esos si te la lía. Hay hierbas. A ver. Hay municiones. Vale, no parece haber nada grave. Hierba roja. Uh, pero no tengo espacio. Bueno, la puedo... Ah, no, claro, que Billy no combina. Billy es un poco tonto. No sabe mezclar hierbas. Vale. Uf, habría que venir aquí con Rebeca. Esto está cerrado per se. Ah, no, está abierto. Ah, no, por aquí. Por aquí he venido, ¿verdad? ¡Uf! ¿En serio, tío? Ha cruzado, ha cruzado. Ha hecho algo, ha cruzado. Vale. O sea, no es que hubiera nada cerrado. Ha cruzado, tío. Se ha venido aquí. ¡Guau! ¿Y ahora cómo salgo? Es que no puedo matarlo. Me podría curar aquí. Pero claro, para eso tengo que cruzar con Rebeca. Vamos a intentar. Vamos a intentar cruzar con Rebeca. Ánimo, niña. Pero tiene que pasar a dos, ¿sabes? Tiene que pasar a dos de estos, sin que la toquen. Vale, uno. Y ahora este el problema es que está entre la puerta y yo, ¿sabes? Uf, por aquí. Me he asustado. Ahora, ahora, ahora paso, ahora paso, ahora paso. Espero que aquí no haya nadie, porque como haya alguien me voy a reír. Vale, hay zombies. Vale, no pasa nada. Iremos con Bill y Rebeca, iremos con los dos. Pero, hay que cruzar. No, no. Ala, 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 ala. Vale, me puedo curar con Rebeca, pero... Ay, Dios. ¿Qué pasa, Billy? ¿Cómo va todo? ¿Sabes qué haría? Iría con Billy a matar a los zombies esos. ¿Sabes? A los esos que hay en la otra sala. Pues, en total, son dos zombies. Y si le hacen daño... Si le hacen daño, curarlo después. ¿Sabes? Entonces, voy a desechar esto. Y desechar esto. Y desechar esto. Entonces, Rebeca. Dame la... La pistola. Y un poco de munición. Bueno, no. Sin munición. Solo para ir sobre seguro, ¿sabes? Entonces... Billy, vas a coger esto. El sprite. Y vamos a ir a la sala esta. Vamos a ver si hay algo. Vamos a matar a esos dos zombies. Con la escopeta, porque... Deberíamos poder hacerlo. Vale, hay que pasar a este tío. No. Es que te coge, tío. Te coge sí o sí. Buf. Vale, hay que matar a estos dos... Zombies. ¡Ay, va! No la había visto. ¡Hala! Tío, que te ha dado todo a la cara, eh. No te me vengas... No te me vengas arriba tanto a la cara. Eh, mira, munición. Perfecto. Espera, que van a venir. Nah, se van a levantar. Ah, ¿no? Ya está. Fuera los dos. Work it. Vale. Herramientas y... System medición. Nada. Nada de esto. Vale. Construyendo. Lápida. Falta de palanca, por lo que el torno es inservible. ¡Ay! Lo he dejado la palanca, ¿verdad? Me cago en la leche. Sostendrá la lápida que se usa en el... En la cosa esta. Me cago en la leche. Pues tengo que volver. Ja, ja, ja. Me voy a reír poco, eh. Tengo que volver a pasar al lado del tío este. Me voy. Y ya tengo que pasar con los dos. Y pasar dos alas, eh. Tengo que pasar dos alas con los dos. Vale. Primero vamos a usar esto. El torno este. Y vamos a volver. ¿Qué pasa, Rebeca? ¿Cómo te lo montas? Va sin armas, pero... Ja, ja, ja. La Rebeca esta está ahí como... Ja. Déjalos... Es machista, pero es déjalos. Hombre es actuar. No. No. Vale. Ya se está tocando el... El costado. Va a haber que curarse ya. Pero bueno, de todas formas era lo que queríamos. Ah, curarnos con... Con Billy. Vale. A ver. Usa esto. Espera. Tengo que estar justo delante de esta, ¿verdad? Yupi. La lápida, ¿no? Con la... Inscripción. Lápida de la obediencia. Ah... Las otras dos deben de estar... Pues como tenemos la... La... Cosa... El motor. Podemos ir abajo, ¿sabes? Pues lo que vamos a hacer. Vamos abajo y vamos a guardar. ¿Qué hay aquí, por cierto? Una hierba azul. Bueno, tampoco me interesa, ¿sabes? Tengo sin lanzagarfios aquí, tío. Ja, ja, ja. Hay que saber para qué sirve. Vale. A ver. Billy tienes que ir con Rebecca, ¿eh? Le tienes que dar el arma. Yo no paso de aquí sin un arma. Vale. Como nos va a herir, probablemente, el tío este... Tenemos el bote... Para curarnos y las cosas van muy mal. Vale. Cuando vamos en esa dirección no nos da. Cuando vamos en la otra sí que nos da. Vale. Pues ya está. En teoría, además tenemos... En teoría, corazones suficientes para hacerlo todo bien. Toma, esto para ti. Ahora, a ver qué podemos coger cada uno. Billy tiene el este. Puede coger las botellas. No hay nada aquí, por cierto. A ver si va a haber algo de objeto. La botella esta, ¿no? La botella no. O sea, la hierba no. La hierba que la coja Rebecca y la combina. Y así, Billy lleva el sprite para pasar por aquí. Si le hacen daño, lleva el sprite. Aquí hay botellas. Y la otra lleva el... Lo otro. No sé para qué quiero botellas. Tengo un montón. Como gasolina. A lo mejor las combino y hacen molotovs. O algo así. Vale. Y tú... Coge esto. Y coge lo otro. Esto de aquí. Joder. Espera. Esto es un cadáver, ¿no? ¿Serán humanos? No, hombre. Apenas esa calavera no es humana, ¿no? Vale. Ahora se va a liar parda. Vamos a pasar primero con Billy. Es que... Llevar a los dos a la vez... Es que pueden pillar a uno y la liamos parda, ¿sabes? Porque como pillen a uno... Y al otro no... Uf. Vamos así rápido con Billy. Y si nos hacen daño, miramos... Siempre que nos toquen... Miramos la... La vida. ¡Corre! A ver, la vida, por cierto. Atención. Vale. No, no debería haber disparado. Es una tontería disparar ahí. ¡Ah, uff! Vale, aquí no hay nadie al menos. Vale, Rebeca. Tu turno. Uf. Esto va a ser muy complicado. Tiene hierba roja, pero... Así que, aunque le den lo mismo que a Billy... Debería ser capaz de... Me curo, me curo, me curo, me curo, me curo. Me tengo que curar. No voy a sobrevivir a la embestida de este, eh. Uf, nada, nada. ¿Me puedo meter aquí? Sí. Me meto aquí. Que en realidad me hace un tardas media hora. Y ahora salgo y ahora en teoría no tendría que tenerlo delante. Es un genio, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Vale, sí que lo tengo delante. No, pero ya puedo pasar. Ya está. Vale, ha ido bien, ha ido bien. Ya está, ya está. Podemos guardar y todo. Ya está. Ha ido muy bien. Ya está, ha ido bien. Está un poco herido Billy, pero bueno. Ya le curaremos. Tiene el sprite, tiene el sprite. Se lo puede llevar hasta... Eh, por aquí no. Por aquí no. Uy, le da el botón que no es. Nada, ve tú, que llevas la escopeta. Vale, pues... ¿Qué tenemos? La lápida. Vale, hacen falta dos lápidas. Pero tenemos la batería. Así que podemos... Ahora, a lo mejor... Ahora sí que está el murciélago, el boss. Porque tengo la batería. A ver, un momento. Es que a lo mejor mezclando gasolina y... Botellas hacen molotovs. Porque había leído por ahí que este juego tiene molotovs. Botella vacía. Es que tengo un huevo. Vamos a dejar esto. Iría a entregarla. Pero es que quiero tener las tres. Porque... Porque... Están las cucarachas esas y me da toda la pereza. Tanque de gasolina. ¡Eh, sí! Reciclaje. Son molotovs. ¡Oh, qué guay! Vale. Me los voy a llevar. Con Billy. A ver qué pasa. Vale. Rebeca, deja aquí la munición de la Magnum. Que total. No... Ahora no, ¿sabes? Y aquí está el lanzagranadas. Aquí está... Esto es la lápida. Vale, pues vámonos. Vamos a dejar la batería. Y a ver qué hay. ¡Ay, no hemos grabado! Vale, dejamos la batería y grabamos. No creo que se ponga una cinemática directa de matar al murciélago, ¿sabes? La colocamos y nos subimos y ya. Tiene que ser la otra. A lo mejor con el fuego mato directamente a las cosas esas. Estaría guay, tío. Que le estiras el fuego y los matas insta-kill. Vale, pues vamos a guardar. Antes de subir. O bajar, o lo que tenga que hacer. Bueno, hemos avanzado. Hemos avanzado ya solo por lo que... Al final, en vez de un baúl, lo que hace es dejar toda la mierda en el suelo. Ahí, en mitad de la mansión. Como nadie te lo va a quitar. Este. Vamos, sobrescribiendo una tras otra. Vale. Pues como está guardado, vamos a subir a ver qué hay. Si es el boss, si es el murciélago, ya volveremos. O sea, ya nos preparemos para matarlo. A todo esto doy por hecho que se puede subir, pero no tengo ni idea, ¿sabes? Un momento, se está. Grabando. Como siempre me gusta mirarlo. Sí, parece ser que sí. Vamos a dar por hecho que sí. Ah, es que no hay ascensor. Se puede apulsar el botón. Ah, vale, sí. Le eché, no hay un botón. Uy. Uno tiene que darle al botón y el otro... Este tío tiene la voz de rico, el de Askaus. Vale, uno tiene que pulsar el botón. ¿No? O sea, esto no puedo coger la caja esta. Ah, vale. Ya, entonces. Vale, vamos a suponer que hay que hacer que Billy suba. Es muy arriesgado usar el ascensor ahora. ¿Por qué? Porque está Billy arriba. A ver qué le importa a él, ¿sabes? Pero la caja puedo cogerla. En plan... No, te subes. Entonces, ¿qué pollas? A lo mejor Rebeca. Porque pesa poco. Va a morir. Si subo, muere. Mira, tío. La cámara es una tontería. Si subo con ella, muere. Además, muy fuerte. Nada, no va a poder. Si está subida ahí... Me cago en la leche, tío. Nada, porque está ahí subida. ¿Entonces? A lo mejor... Me puedo... Venga, hombre. Subir aquí. Tirar por aquí. Ah, sí. Vale, aquí hay un hueco. Y quito la caja. Ahí estamos. Vale. Rebeca. Dale duro. Voy a morir. Rebeca está en atención. Cuando le han tocado. Si se ha tomado la hierba roja. ¿Se la ha dejado en atención? ¿En serio? ¿No la ha curado toda la vida? O sea, la hierba roja y verde la he dejado en atención. ¿Se va a parar aquí? ¿Qué hago? Pero si aquí ya había estado. He echado ahí una hierba roja. Mira, la vamos a cogerla. Ah, no. Ya la cogí. Pero que... ¿Qué leches? Entonces, ¿para qué sirve esta pollada? ¿Para qué sirve esto? No, ¿en serio? Oh, fuck. Me hacen falta dos tablillas, ¿eh? Pues... Pues... Solo me queda visitar... Pues aquí están las cucarachas estas. Vamos a ir corriendo. No me toquéis. ¡No! Vale, aquí estaba la cosa esta. Podemos dejar la tablilla. Pero es que dejar una tablilla no sirve de nada. Sabrá que dejarlas todas. Vamos, digo yo. Está en peligro, Billy. Madre mía. Uf, me matan, ¿eh? Eso está cerrado. Y aquí necesitan las tres tablillas. Que no tengo ninguno. Ahora mismo no llevo ninguna. Pero entonces... ¿Qué queda? Aquí llevo todos los objetos, ¿no? La pilla de la obediencia. Vale, me hacen falta dos tablillas. Pero he visitado ya todo. Lo único que me queda es esto, ¿sabes? Y el sotano también lo había visitado todo. Me queda ahí. Uf. Pues se está petado de zombies. En llamas, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No. ¡Ay! No, 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 no. No bajan escaleras, ¿verdad? No bajan escaleras, ¿verdad? Estas cosas. Me va a chupinar esto, tío. No, pero en serio, ¿ahora qué? Solo tenemos una tablilla. Y no había movido. Hacen falta tres. Pero ya hemos revisado toda la mansión entera, ¿verdad? Me falta esa parte de allí, pero... Lo habría, habría dado tan por hecho que no sería allí. Que, que no... Es que el ascensor este es que entonces no sirve de una mierda. Para llegar rápido allí, pero... Pero ya. Ni siquiera llegas rápido. O sea, llegas... Adelantas un par de minutos. A ver, toma. ¡Hala! Madre mía, Rebeca. Apenas tienes balas, tú. Madre mía. Si tienes precisión, eso es bueno. Vamos a bajar abajo. Y que le den. A ver si es por ahí. A ver si hay algo, tío. Por ahí. O sea, ahí hay una puerta que ni he mirado. Me da que no. Me da que eso no es por ahí. Ni de cho... Ni de coña, vamos. Pero yo qué sé. Es que me da... Me da que no es por ahí. Pero... O sea, me da que no es por ahí porque esa puerta te la dan al principio. Es que ni la miré porque estaba esto lleno de zombies. Que a lo mejor hay dos, ¿sabes? O tres. Vamos a gastar las balas, aunque sea. Uff, hay cuatro, tío. Vale, uno muerto. ¿Todo es fuera? Work it. Coge las tintas de tinta, guapa. Que llevan aquí... Toda partida. Y aquí... ¡Ay! Ah, no, pero no podemos pasar por aquí. ¿No? Esto está ardiendo. Nos vamos a hacer daño. Ah, no, es que ni te deja pasar, ¿sabes? Nada, no puedo subir por aquí ni nada. Ah, pues muy bien. Muy rico. Esto ya debería haber dejado de arder, ¿verdad? Acetado. Esto ya debería dejar de arder, digo yo. Pues me he quedado en blanco. Es decir... Y dale que te pego con los mensajes de chance.org, tío. No me interesa. Bueno, pues hemos gastado balas. Básicamente lo hemos hecho. No, pero en serio, ¿por dónde es? Lo hemos visto todo ya, ¿verdad? Es decir... Nos quedan las tablillas. Pero la mansión la hemos visto toda. No había nada de tablillas. Tenemos una. A ver, por aquí. Ah, espera. Está lo de los animales. Mira, la puerta esta está cerrada. Pero aquí no es, por cierto. O sea, es por lo de... ¿Qué hay aquí? No, no, espera. La pistola. Ah, aquí estaban los... Aquí estaban los hunters. Vale. Pero... Aquí, al lado de lo de Rebeca, había una puerta cerrada y decía que había que dejar cosas. No, no es por aquí, no es por aquí. Pero dejar cosas, ¿qué cosas? Había, no sé qué, de serpiente o no sé qué, de... Pero es que... ¿Qué quieres que deje? Dice, había ocho... Vale, ya está. Es que me había liado. Ocho... Animales con ocho huecos o algo así. Y vejas cosas, pero... ¿Qué cosas? No tengo nada. Te dejo balas. Una bala en cada uno. Y pro. Pues no sé. A lo mejor si coloco la tablilla, pasa algo. Que es me va a ver otra zona o algo ese palo. Si esto no... Si aquí no podemos hacer nada, coloco la tablilla. Que no haya monos, por Dios. Bueno, nos hemos visto dos veces y ha dejado de haber. O sea, no es que hubiera por toda la mansión como yo pensaba. Sí, total, ¿para qué vas a volver a la mansión, sabes? Vale, ¿ves? Por ejemplo, esto. Me mezco a libertad en el aire para capturar a mi presa. Me mezco en libertad en el aire para capturar a mi presa. Bueno, no llevar, ¿no? Bueno, es que no pasa otra cosa, ¿sabes? No sirve de nada. Ya, es que... Uy, espérate. Llevar los molotovs. Claro que sí. Igual házlo en la... Encendido en el inventario. Ni con astucia se puede escapar de la superioridad de mi ser. Las bestias más feroces se postan ante mí. Temos las de mi inteligencia. Soy el rey absoluto. Toda la criatura de Tenerife me pertenece y obedece. Seis almas prisioneras de las cadenas de la muerte. Rayonan las llamas de la vida con espíritus de los débiles. Hay que encender esta mierda. Anda. Hay que encender esto. Antes de ver si esta puerta podría haberla abierto hace mucho, ¿no? Ja, ja. Yo qué sé. Tiene infinito gas este mechero. Le echamos una carga. Queda esta. Y queda esta. Hay que hacerlo en algún orden. Ah, y se han apagado. Cago en la hostia. Hay que hacer algo. Hay que hacer algún orden. Ostras, tú y yo. ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Hay algún documento que hayamos leído? ¿Qué es lo que hayamos leído? Eh, a ver. Un poema. La luna obedece a la tierra. La tierra juega el altar al sol. Y las líneas del sol gobiernan sobre todas las cosas. La pena angular el cuero infinito porque nuestras manos no pueden abrir las puertas del cielo. La luna obedece a la tierra. La tierra juega el altar al sol. Las líneas del sol gobiernan sobre todas las cosas. A ver, espera. Me lo voy a apuntar. Tiene que ser esto. Tengo aquí un... Leche, un papel. No tengo papel. Sí, aquí. A ver. A ver, ¿qué es? Es una práctica de dibujo técnico. La luna... Luna obedece tierra. Tierra... O sea, jura lealtad, obedece sol. Sol gobierna... Sol gobierna... Sobre... Todos. Es la piedra angular el culmen del infinito porque nuestras manos no pueden abrir las puertas del cielo. Hay algo más, por cierto. Nada, estos son los fallecidos. Tienen que dejar algún papel, eh. Esto es lo de... Esto es el... Vale. Esto es esto. Ha hecho todo el personal. Esto es lo de... Ocho y cuarto. Ya veis, es que esto es lo que estoy buscando. Un archivo de este palo. Ya del gancho No es de investigación Nota del revisor Manual de frenado No, todo esto es del Me deja algún papel seguro, tío Buf, me deja algún papel Porque esto no puede ser O sea ¿Qué intuimos? Que este es la luna Ah, ni idea, tío Este es el rey absoluto, ¿no? Pero entonces Hay que encenderlos en un orden Esta es la tierra ¿No? A ver Me erijo triunfante sobre la tierra Cual posos son mis cuernos Esta es la tierra Y este es el viento Pero es que el aire no salía O sea, a ver, la luna Vamos a poner Mira, a ver, la luna obedece a la tierra Vamos a intuir que este es la luna ¿Vale? Yo qué sé, tío Estoy especulando ¿Cómo que no puedes usarlo ahora? Yo estoy especulando Este está cerrado Reavivo las llamas de la vida Con los espíritus de los débiles Hay que hacerlo En orden, ¿no? En plan O a lo mejor son los que Los que pierden Los que son débiles Porque este es débil O sea, este no es nada Este es débil El águila es débil ¿No? Y la serpiente es débil Hay que encenderlas todas Se han apagado, ¿eh? Ah, no, no, no No se han apagado Vale, pues yo qué sé, tío No sé Estoy especulando Pero inventándome cosas A ver Yo qué sé Luna obedece a la tierra La tierra es este O sea, esta es la luna No va a ser así Pero Ya se enciendo Este Le eche Es que está justo delante Si no, lo voy a mirar en YouTube ¿Eh? Y pro Este es la tierra Y este es el rey absoluto No, se apagan todas Uf, no tengo ni idea, tío A ver No, no, no Voy a mirarlo en YouTube Pese a que me vais a odiar Pero bueno, os hablaré un poquito Pa' que no Me vais a odiar Pero voy a mirarlo en YouTube Es que no tengo ni idea Me debo haber dejado algún papelazo Pero Me da mucha pereza Tener que volver ahora Por toda la mansión Buscando papeles A ver Resident Resident Evil 0 Puzzle Animales Aquí Puzzle animales Está aquí todo How to solve the animal Statues Puzzle in the basement Vale, aquí está Es que hay vídeos específicos Para este puzzle Solo, ¿sabes? Vamos a verlo Ah, mira Es el Es el O sea, hay uno Te pone aquí el orden Pero no sé por qué es este orden O sea, a ver Es El El A ver El ciervo El lobo El caballo El león La serpiente Y el águila Supongo que Que se salgo así En plan Este se come a este A lo mejor es algo tan sencillo Como ese A ver El De débiles a fuertes O sea, este es el más débil ¿Vale? Este, todo el mundo se come a este tío Después el lobo Que se come a Claro, que lo mina a los de la tierra Después al lobo Es el caballo Lo he mirado Sí, el caballo El tigre La serpiente Y el águila Sí, por lo que dicen El caballo Voy a quitar esto aquí Lo he usado Ah, no El tigre Porque se come al caballo Porque el caballo domina al lobo Porque lo ha dicho ¿Sabes? La serpiente Que gana hasta los más fuertes Y el águila Que es superior Porque se come a la serpiente Me cago en la leche Vale Pero esto No te lo dicen en ningún lado Y todavía tenemos el 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 poema este Que no lo hemos usado para nada El poema este No lo hemos usado para nada Vale, momento que cierre El La pestaña internet No me gusta tenerla abierta No hacer nada Ya está Vale Pero No sé Es curioso Porque sigo sin saber Por qué Es este Esta secuencia Leche Vale, ojo Que aquí puede haber alguien No, no hay nadie Una 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 lápida Sí La tabella de la unidad Ya van dos Y la otra estará Aquí, ¿verdad? Se van a manchar De sangre Si alguien le ha venido a la regla Quiero usar los molotovs Para algo, tío Bueno, llevo todo el juego Sin usarlos Vale Vale, a ver Entonces nos falta una tablilla De esta zona Puedes venir mucho antes Aquí va a haber monos Seguro Hay mi Yo creo que aquí hay monos Uy, no hay un zombie Para acá Uy, guau Hay dos Te la comes, eh Esa te la has tragado Esa, esa Amigo mío Esa Esa Te la has tragado De la de un empleado Me ha investigado El director Marcus Con tanto ¿Qué investiga el director Marcus Con tanto afán? Que ahí detrás es un sano Interés por las sanguijuelas Interés Debería Quizá debería decir amor Se rumorea que hay algo peligroso En esas cosas El mismo Dennis Por ejemplo Tocó una Y acabó con la fiebre altísima Y hoy de nuevo Esos califriantes giros Tras la puerta Dejad dormir a los perros No pienso acercarme por ahí Incluso si el director me lo pide No quiero acabar como Dennis Pobre infeliz Todo el día rascándose Salvo Solo de verlo Me picaba a mí también Quizá se va a ir Pero si puedo ¿Cómo? Dennis se fue Voy yo Hambre Socorro, mamá Es un poco como en el primer juego Que hay uno que te En el diario te pone Como se va transformando Aquí no hay nada No hay nada aquí What the fuck No hay nada No hay nada No hay nada en este sitio Pero no hay nada Ya está Solo estaba eso El texto del tío este Y dos zombies Joder Pues me vuelve a faltar una tabla Varios dispositivos y aparatos ¿No te puedes subir a esto? No What the fuck Entonces Algo tiene que haber aquí No puede ser que no haya nada No No hay nada Pues vale ¿Y ahora qué? Tengo dos tablillas Me falta una Pues se me ha olvidado O sea Se me ha olvidado No se me ocurre que más Esto está allá Para abajo está O sea Por ahí está Para abajo O sea Para abajo No sé lo que hay Para abajo Pero o sea No hay nada más No Eso es para arriba Eso es para arriba Que es lo de la mansión Aquí le dijimos Que no había nada más Aquí está lo de Rebeca Pues no tengo ni zorra ¿Sabes? ¿Cómo te lo cuento? No Aquí Por aquí se bajaba No Esto era Esto era hacia abajo Esto era lo de los Hunters Sí Esto era lo de los Hunters Ya lo hicimos Está ahí la pistola de Billy Podría ir a por ella Pero me da pereza Entonces O sea Tenemos dos tablillas El poema ese Esto lo acabamos de abrir Que ahí no hay nada Y nos No nos queda nada O sea No nos queda nada O sea No parece Que nos ha enganchado a la Esto es lo que me da miedo Este juego, tío Por eso no me gusta Que me pierdo Y ahora no sé Qué tengo que hacer Esto es Por esto es lo que Uy, mira Oye, una hierba roja Muy rica Es que no tengo Ningún otro tipo de hierba Lo podéis coger tú Tanto poco Yo que sé Llévalas Me parece una verde Por ahí Entonces ¿Ahora qué? A ver, a ver, a ver Pensemos ¿Dónde hay algo Que no hayamos visto? Que no hayamos hecho? ¿Dónde hay algo Que no? Es que me falta una tablilla Pero hemos ido a todo En teoría, ¿verdad? El único lugar que no hemos visto bien Es el baño aquel Donde está No, pero fuimos al final Aquí no hay nada Eso está cerrado Ahí está el ascensor Espero que no Sí, no, bueno, no O sea, ese no es el ascensor Este es el ascensor de abajo Que no lleva a ningún sitio Debería guardar Porque hemos hecho un montón de cosas Vamos a enterrar las tablillas Con Billy Las tiene él, ¿no? Las dos Sí Espera Vamos a Espera Vamos a desechar esto Por una bala, tío Vamos a coger esto Que no sé cuántos llevo Pero yo que sé Así llevo un molotov, ¿sabes? Y vamos a coger las dos tablas Por suerte ahora la cosa está en que Más objetos no necesito Es que me falta una Obediencia La unidad Y me falta la otra tablilla No quiero mirarlo No quiero tener que mirarlo en YouTube Es que ¿Por qué no quiero? Pero entonces ¿Para qué está la... El ascensor? Es que no hemos hecho nada con él A lo mejor la caja sirve para... A lo mejor la caja sirve para... Para subir a través... Sobre alguna verja O algo así Puede ser, ¿eh? Sí Porque están cerradas En serio Que me dejes O que están ahí todas A lo mejor la caja sirve para subir... O sea, la hemos bajado abajo A lo mejor puedo subir por algo de ahí Porque si no la caja... Si no el ascensor no sirve nada La caja tenía que tener... Razón de ser Yo creo que es eso, ¿eh? La tablilla que estaba abajo Y la caja servía para... Pillarla Vale, voy a colocar aquí... Esto Yupi Espera Si pulso el botón ¿Pasa algo? Hay mensaje... Ah, no, no, no Tienen que estar Tienen que estar las tres Y a lo mejor lo colocas Y se ve algo O yo qué sé qué ¿Ves? Me falta la del medio ¿Cómo era de lealtad? Obediencia, lealtad y unidad Lealtad y obediencia Son lo mismo y no a la vez, ¿sabes? Pues no lo sé, tío Voy a... Voy a ver Yo creo... Creo que puede ser eso No me toquéis No me toquéis No me toquéis Me dais vida Vámonos, Rebeca Cabo en la leche, vámonos Lo que tú digas Qué guay Me lo estoy pasando Chupi Llamo casi una hora ya Madre mía Bueno, hemos avanzado, eh En este episodio hemos hecho cosas A ver si es que avanzas un poco más lento y tal Porque tampoco visitas muchos más sitios Tengo un huevo, Molotovs, pero... Yo creo que la caja es para esto Para pasar sobre algo Sobre esta valla, a lo mejor Alambrada bastante sólida No muestra signos de deterioro No, es que ahora he dudado, ¿sabes? De que sea para esto Es que no se ve mapa Más allá de aquí, eh ¡Ey, mírala! ¡Está ahí! ¡Qué hijaputa! ¡Está ahí la tablilla! ¡Hala, tío! ¡Está ahí! ¡No, no, no! Billy, Billy, Billy ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Está ahí! ¡En serio, tío! ¡Te la ponen ahí! ¡Madre mía, tío! Pero que estás Billy, por Dios Pero como ves eso, tío Ahí, dale ¡Está ahí arriba! ¡Mírala! Vamos a llegar Con una caja Digo yo No llegas ni de puta coña ¿Sabes? No llego No No, no, no Así no puede ser Voy a intentarlo, claro Pero así no puede ser Que hago Para Rebeca Niña Está ahí Está ahí la tabla Así no llego Lo voy a intentar Para que no se diga Pero Está muy lejos Está muy arriba Pero bueno, está ahí Entonces hay que pensar Cómo llegar hasta aquí Hasta ahí ¿En serio? Madre mía Por Dios Me cago en la madre Y la parió Por favor Dime que es así Por favor Coge la tablilla Por Dios Billy Por Dios Billy Cógela Cógela Sí Gracias Gracias Sí La hemos encontrado Pues ahora sí que viene el murciélago Pues voy a dejar la tablilla Y a guardar Como te quedas Pero voy a dejar primero la tablilla No tenemos la magnum Pero todavía Esa horrible sensación De que te estás dejando mil cosas Tío Pero como iba Buah Como iba yo a suponer O sea, bueno, a ver Es la cosa Como iba yo a suponer Que estaba la tablilla Pero bueno Lo he supuesto ¿Sabes? Lo que más me ha liado Es lo de los animales Es lo único así que Que más me Que me tengo que haber dejado algo Algún papel En algún papel Tiene que decir algo En plan En algún papel diría Diría algo De el orden Porque Pura intuición Tío Tienes que encenderlos En ese orden Buah Eso es muy hardcore ¿Eh? Uf No debería haber hecho esto O sea Lo he hecho mal Chupi ¿Y ahora qué? Fuck Espero que no sea directamente La batalla Uy va Uy va La hemos liado Tendría que haber Sí Tendría que haber Ah no vale No Solo se ha bajado Pero Uy Se ha quedado pillado Ja 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 Eh Hola Bueno He saltado He saltado la secuencia Gracias Entonces ya no puedo ir Por otro lado Lo he desbloqueado Lección intensiva Lección intensiva Ostras Pues como no puedo ir Para atrás Me voy a cagar en todo Porque quiero Quiero guardar Y coger las armas Ah vale Sí Sí que puedo Bueno pero si se ha bajado O sea Si se ha bajado Como es que Esto Oh fuck No Vale Ya sé donde estoy Ya sé donde estoy Ay dios Míralo Se ha bajado aquí Uff Estoy cerca Pero no Pero hay dos monos ¿Sabes? ¿Cómo vamos de vida? Estamos bien Es que no quiero usar eso Tío O sea Tiarles a un mono Va a ser como Bastante tontería Me puedo Creo que me puedo dañar A mi propio fuego O sea que A correr A correr A correr Corre Billy Corre Nope Ha saltado Esto era ya zona segura Ah pero hay que ir por ahí Si quiero llegar hasta el murciélago Tengo que ir por aquí Bueno pero podemos guardar Vamos a ir con Rebeca Y con Con Billy Vamos a ir con los dos ¿Qué pasa? ¿Cómo lo llevas? Gua 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 Avanzamos Avanzamos Vale Eh Yo lo dejaría ya Pero voy a ver si puedo matar al murciélago Que no creo Que no creo Ni de coña Vamos Porque me va a matar Más que nada Pero podemos armarnos Pero podemos armarnos Hasta los dientes Y tirar a tope Para acá Billy Follow me Ok No tenemos magnum Tenemos esto Tenemos esto Tenemos munición ahí Vale A ver Cómo vamos de cosas Bili Va bien Y Rebeca ya un montón de cosas No voy a examinar No Salgan pa' que Estás quieto Ah no No se puede Que me necesito Una Una Pues no creo que nos vayan a envenenar mucho más Vaya El 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 bicho este Seguro además No hay espacio Por una bala ¿Sabes? Sujetame esto un momento Porfa Es que no se si está cargada La cosa esta A ver ¿Está cargada? Uff Con una ¿En serio? Bueno Pues vale Prefiero hacer así Vale Me llevo esto Esto Rebeca Se lleva eso Y Y me va a llevar También La munición De la magnum Por el que dirán ¿Sabes? Si apetece Ahí está Yupi Vale Pues Guardamos Y vamos a por el murciélago Bueno Ha ido bien Hemos conseguido hasta estabilidad En este episodio Es eso Si tú juegas este juego Ya la segunda vez Te lo pasas rapidísimo Pues sabes ¿Dónde está todo? Hala Vámonos Va a haber que matar A los monos Pero Si Va a haber que matarlos Porque Bueno Bueno pero Podemos ir por Bueno no Podemos ir por ahí Y hacemos menos recorrido Y nos evitamos Quizás Quizás Nos evitemos a los monos Pero Es más vuelta Sabes Todo se va por evitar A los monos Vamos a intentar Yo que sé Yo que sé Pues ya no No O sea Pues todavía debe quedar Porque el murciélago No Me suena A un boss Claro O sea Yo este juego No lo había jugado Ni lo había Visto Pero me sabía un poco La historia Y como eran los niveles Y como había Los bosses Me lo sabía Menos La 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 Por aquí Menos la bicha esa Que no me acordaba La La escalopendra No Venga ya Really Nigga En serio Te los ponen aquí Para que vayas por donde vayas Haya monos Pues como Rebeca No haya subido por aquí La llevamos clara Si Ha subido Vale Vámonos Corriendo 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 Ya Ahora 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 que están Ahora que están Nerviosos Bueno Nerviosos Ahora que están tranquilos Vale Están los dos en atención Vamos a padecerlo Eso que se oye es alguien Es una araña Verdad Ahora son cuervos Oh fuck ¿Hay algo por aquí? ¿Nada? Es que no quiero entrar Porque sé lo que hay Ja 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 Se ha puesto llover justo ahora Esto está cerrado Vale Si pillas la Si pillas la llave Que te dará el murciélago Te abre esto Tenemos seis granadas ácidas Esto está cerrado Ah no No se puede ir por aquí En serio Ay Tiene que haber alguien A ver si no explota el universo Ay Tiene que haber alguien Ostras tú Es que esto Esto ya nos ocupa Un montón de espacio Si no lo matamos Si no lo matamos con esto Es que no lo vamos a matar con esto Esto es muy poco O sea Tengo los molotovs Pero es muy poca munición Y no sé cómo funcionan los molotovs No disparo ninguno Vale Aquí está el murciélago Vamos Tenlo claro A ver Esto apuntas y disparas Hay un altar A pesar de su aura de espiritualidad Se percibe algo macabro En torno a él Ok Tú tira Tú tira Es que no haya bichos Por Dios Oh Vale Muchas cosas Hay una máquina Lo dan todo Y cintas de tinta Y cabroncetes Como saben que vas a padecerlo Vale A ver Desecha esto Desecha esto Vamos a coger Vamos a ir poco a poco Escopeta Incendiaria Vale Vamos a coger esto Vamos a guardar O sea Voy a guardar Gracias Que te ponen un punto de guardado Al lado de Esto sabes Aquí Voy a guardar Voy a Coger Voy a coger Creo que solo de De las paganadas Creo que voy a dejar la escopeta aquí Porque Tela Esto lo desechamos Si o si Es que no me va a dar Para cogerlo Todo Bueno si Napalm La bomba O sea La explosiva Uf Es que me quiero Claro Me quiero llevar Los molotovs De la escopeta Me voy a llevarme Siete de la escopeta Prefiero darme Los molotovs Pero ya está Tiene que dar un hueco ¿Verdad? Bueno vamos a dejar esto Que total es Es una granada Y va a ser una escopeta Eso si Vale dejamos esto aquí Y ya volveremos Ay dios Tengo Tengo mucho miedo Me han dado muchas cosas Tengo mucho miedo Oh fuck En serio Al volver Nada más volver Pero que existan guarros Tío Toma bicho Es que está ahí arriba ¿Sabes? Ja ja No llevo nada Equipado Vale A ver Poco a poco A ver Ven pa' acá Bicho Ahí va Loro desbloqueado Altos vuelos Eso te hace daño Supongo ¿Verdad? Pero como le doy Ey Se ha trascomido Ay Estoy herido Bueno Se ha trascomido Sube Ven pa' acá Es que a que se acerque Ay Me ha dado Ahí se dejo el gastar munición En serio Suelta murciélaguitos A ver si lo doy con esto ¿Sabes? La tira al suelo ¿Qué es eso? ¿Cómo? Perdón ¿Cómo? ¿Cómo? Esa creo que te la has comido Esa última ¿Eh? ¡Ahora, tío! Se quitan un montón Los pequeñicos Al menos podemos hacerlo directamente Vale Deja los modos No parece que se puedan usar aquí Vale Al menos No parece un boss Que O sea Llevo dos cosas O sea No parece ser que No puedas pasarte Luego Te dan munición incendiaria Y tal O sea Te tendrás que Te estás adentrando En un mundo De horror O sea Te lo tienes que poder Pasar con lo que te han dado Ya está Vale O sea Me voy a llevar esto Me voy a dejar esto Voy a coger La incendiaria Los motos Lo voy a dejar Y La explosiva Es que a lo mejor El napalm Sirve bien Contra ¿Sabes? A lo mejor El napalm Sirve bien Contra Los murciélaguitos Es que son un huevo Tío Tienes que darle al grande Tienes que pasar de los pequeños O sea No puedes darle a los pequeños O sea No puedes darle Son un montón No tengo balas Para darle ¿Sabes? El cuchillo Si tuviera un cuchillo A ver Vale La primera te la vas a comer Bien La primera te la has comido Vale Vale Voy a usar el ácido Hasta que vengan tus amigos Probablemente a tus amigos Voy a usar el napalm Como Vale En medio de tus amigos Supongo que si me muevo un poco Si me muevo un poco No Guau tío Te dan mil veces Hola Me lo he comido A mi me lo he comido Como un tonto Hola Es que si me muevo Eh jeje Ahí Ahí Esa te la vas a sufrir No 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 me toquéis Eh Te la comiste Es que te dan un huevo Tío ¿Muerto? No ¿Cuánto me queda? En peligro Guau tío Te dan un montón Sí Toma ya Sí Me he quedado Me queda un toque Pero te he matado Sí Que te den por culo ¿Y esto hace algo ahora? Estoy destrozado Has muerto Pues me carga el murciélago La tontería Lo he desbloqueado Muere Drácula Bien Lo vamos a dejar ya Vamos a volver con Rebeca ¿Puedo cogerlo todo? Eh no Todo no No Espera Todavía no Voy a coger La cinta Obviamente Para guardar Ya O sea Guardar ya Ahí Dios Lo he conseguido Y esa cinta Tinta que sobra La voy a dejar Como caso Perdió Pero es que tengo Munición muy inconsistente Plan Es que No me voy a dejar Aquí todos los molotovs Tío Están aquí todos Uff Me voy a coger esto Ya volveré a por ti Amor mío Munición de escopeta No lo he dicho Por cierto Estamos a un toque De cualquier cosa Por eso he guardado Porque cualquier cosa Ahora nos mata Debería llevar El lanzagranas Y todo ¿Sabes lo que le digo? Quizás pueda ser posible Llegar hasta arriba Con ayuda de algo El lanzagarfios Sabía Que había cruzado ¿En serio? ¿El lanzagarfios? ¿En serio? ¿En serio? ¿El lanzagarfios? Hola ¿Sabes lo que? No te vas a creer Lo que me ha pasado Ay Dios Voy a poner Munición de escopeta Y guardo La partida Lo guardo ahí Y se acabó Lo dejo ya Lo guardo ahí En la sala Está con Billy Vale Pues ya está Hay que volver Hay que coger El lanzagarfios Que sé más o menos Donde está Lo puedo mirar Está donde No sé Y ya está En el siguiente episodio Haremos más Hay que subir por ahí Vale Mola porque dice Quizás se puede subir Ahí con algo Quizás ¿Con qué podría ser? Dora la exploradora Vale Iba a coger La escopeta Pero no puedo ¿Sabes? Mira está Guardamos aquí Y se acabó Y Rebecca Ahí ¿Qué ha pasado? No te lo vas a creer Niña Vas a flipar Como delgüente Un murciélago Así 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 De grande Pues hala Hala Aquí lo dejamos Un saludo a todos Y hasta la próxima Vamos a matar al murciélago Hemos hecho muchas cosicas Hemos conseguido las tres tablillas Y próximamente más Ya tenemos que estar ahí en la recta final La mansión está completamente completada Y queda Pues se duplen los laboratorios de Umbrella Así que nada Adiós